Música 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 Y ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho, Carmen A ti ya no sé, no A ti ya no sé, no, Carmen A ti ya no sé, no Música 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 Y ahora es amor a una vueltecita sensual, eh Vuelta, 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 vuelta Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!